hola familia regresamos con este tercer vídeo de esta serie de las meta aventuras estamos hablando de las cosas que tenemos que pensar cuando queremos meternos en un negocio de diseñar fabricar y vender nfts dentro de habla en este tercer vídeo vamos a hablar de que hay tres diferentes jugadores en esta cadena de meta aventuras de estas empresas negocios un jugador es el diseñador otro jugador es el fabricante de los nfts y el tercer jugador se encarga de vender estos nfts si es que vamos a ver cómo funciona todo esto según mi cabeza loca bueno en este tercer ejemplo como habíamos mencionado hay tres jugadores se hacen responsables por cada etapa de la creación fabricación y venta de los nfts el diseñador no tiene que preocuparse por la aprobación de los diseños el diseñador siempre le sacará ganancia a sus diseños siempre y cuando estén bonitos el diseñador no corre ningún riesgo financiero más que su tiempo él no nada más en caro ella nada más se encarga de hacer estos diseños se los vende un jugador y hasta ahí llegamos el diseñador puede cobrar en cripto dólares euros etcétera ya está en upex también el diseñador no tiene control de cuántos mentes tenga cada diseño hablamos de eso en el segundo vídeo el diseñador no tiene control del precio por el cual se vendan los nfts si el nft tiene mucha demanda al diseñador perderá ingresos por cada venta la inversión una vez más tiempo para diseñar los nfts gastos internet de electricidad ganancias lo que acuerden entre el diseñador y el fabricante muy muy simple creo que ese jugador es el que tendrá menos estrés y menos dolores de cabeza pero es el primero que se necesita porque sin ningún diseñador no es posible esta cadena de negocios ahora tendremos solamente el fabricante este jugador tiene que tener sparks para construir la fábrica y fabricar los nfts este jugador tiene que buscar un diseñador que tenga bonitos diseños este jugador tiene que comprar esos diseños y tener un un gasto antes de fabricar y vender los nfts este jugador tiene que encontrar un jugador con un showroom que sea bueno para vender para que no tenga inventario operado en la fábrica que es chiste tiene si compro diseños a buen precio si tengo una fábrica enorme que fabrica nfts cada dos tres horas tengo muchísimos sparks si los vendedores no son buenos para vender y tengo inventario ya no puedo fabricar más importante que se asocien con un vendedor que sepa vender y creo que a lo mejor también será necesario tener contratos no sé bien con estos vendedores que cada mes le tienen que comprar 10 nfts de cada diseño 5 no sé al principio va a ser un poquito difícil ver cómo va a ser todo espero que no quieran cobrar unos 20 mil 50 mil upex porque al menos que sea un diseño súper hermoso de un diseñador que tenga muchísima demanda creo que vender nfts por dos mil 5 mil upex en mi opinión creo que estaría estaría bien para usarlos como adornos exteriores de las propiedades el lote en la fábrica solo puede tener un número determinado de nfts en el lote si el lote se llena no podrá seguir fabricando nfts se puede asociar con más de un vendedor para que no tenga tanto inventario en el lote también sería bueno eso tener a quien venderles todos estos nfts si pueden encontrar más de un vendedor sería muy muy bonito poder hacer eso este jugador el fabricante solo le sacará ganancia cuando venda los nfts al dueño del showroom tiene que tomar en cuenta lo que pagó lo que le pagó al diseñador y otros gastos se hizo marketing tiene que recordar los fees que se le tienen que pagar hablan por vender los nfts a los dueños de los showrooms tal vez los nfts se venderán por mayoreo a los dueños de los showrooms creo que eso es importante también como fabricantes como en la vida real venden por mayoreo no van a venderle nada más 12 nfts al dueño de un showroom creo que una vez más sería importante tener un contrato donde estos dueños de los showrooms les compren un número determinado cada mes de nfts a ellos si los venden o no es el problema de ellos pero creo que sería una buena una buena idea inversión de este fabricante tiempo para construir la fábrica gastos o pecs dólares script o para pagar por los diseños internet electricidad ganancias 100% de las ventas de los nfts a los dueños de los showrooms menos el gasto inicial por la compra de diseños los fees de las transacciones de la venta de los nfts el fee cuando se retira el dinero del juego contilla y posibles impuestos del país donde radica el jugador hay que pensar en esto familia ok ahora tenemos otro un tercer jugador que es el vendedor el dueño de los showrooms vamos a ver esto este jugador tiene que tener sparks para construir el showroom este jugador tendrá que hacer un gasto enorme al principio para obtener los nfts de la fábrica porque va a comprar por mayoreo si voy a la tienda de no sé de cebras y solamente tiene 23 nfts 323 diseños y nada más tiene como 5 7 de cada uno voy a regresar a esa tienda tal vez no quiero ir a un showroom donde tengan muchísimos donde tenga yo donde escoger como en la vida real familia entonces van a tener creo que ellos serán los que van a tener el mayor costo porque van a tener que tener el suficiente inventario para atraer a la gente ese jugador tiene que buscar fabricantes que le vendan al mayoreo cierta cantidad de nfts por semana o mes el precio de estos nfts tienen que ser constante otra cosa que tal vez tienen que poner en un contrato si yo les compro 10 nfts a 2000 upex cada uno y la en dos tres semanas me quieren vender los mismos nfts por 5 mil 7 mil upex porque vieron que los estoy vendiendo rápido creo que eso no es justo importante tener ese acuerdo ese contrato con los dueños de las fábricas que los primeros 100 200 mil nfts que fabriquen serán al mismo por el mismo precio este jugador venderá los nfts al precio que quiera si quiero poner mis nfts en mi showroom a un millón de upex ese es mi problema tal vez nadie me los compre tal vez sin yo correr ese riesgo si hay demanda por esos nfts será fácil pedir mucho por los nfts si no hay demanda por esos nfts el margen de las ganancias por esos nfts no serán muy grande este jugador tendrá que invertir tiempo y recursos para hacerle marketing a su showroom importante importante eso con algunas ideas familia anunciar el negocio en los diferentes servers relacionados con aplan hacer publicidad en las redes sociales tener sorteos para atraer a futuros compradores tener un buen nombre para su negocio verdad algo que llame la atención que la gente se acuerde tener un logo tener el showroom dentro de un nodo o y no puse esto que hable de estos en otro en otros vídeos tener su showroom al lado de una de un circuito de carreras ahorita que llegan los el jueguito este de los estadios de fútbol yo del del juego ese de fútbol no sé cómo va a funcionar eso pero según dijeron en el vídeo el ex one dijo que vamos a poder construir nuestros estadios no en en aplan pero recuerden es lo que le llaman el nivel 2 el layer 2 los juegos serán fuera de aplan pero van a usar nfts de aplan un poquito complicado explicarme pero tal vez pueda yo hablar con el creador de ese juego decir oye puedo poner puedes 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 diseñar mi tienda o poner un cartel en durante el juego donde salga mi el nombre de mí de mi showroom de mix a la sala de exposición imagínense tienen que buscar manera de promover su negocio importante recordar que en cada transacción se le pagará aplan un 5 por ciento de la compra y venta una vez que se vendan los nfts el jugador debe de encontrar la manera de sacar las ganancias del juego por dólares importante tener el que igual si cuando se retire el dinero por tilia se debe de apagar una comisión del 5 por ciento necesario tomar en cuenta los impuestos que se puedan pagar por esas ganancias en fiat tal vez el jugador es el que corre el mayor riesgo pero a la vez este jugador tendrá la oportunidad de sacarle más ganancias a los nfts si están bien diseñados los compran a buen precio de las fábricas y es muy bueno para vender como lo ven familia vale la pena todo este dolor de cabeza o le estoy exagerando déjenme saber en los comentarios si creen que estoy equivocado si piensan en otras cosas que no no se me ocurrieron y en el siguiente vídeo vamos a platicar del cuarto ejemplo que creo que es lo que muchos jugadores muy especialmente muchos miembros del barrio van a querer hacer y en este ejemplo cuarto ejemplo espero poder explicarme para que empiecen a pensar en estas cosas para que así tengan una buena relación entre ustedes y no salgan peleados bueno familia muchísimas gracias por acompañarme no se les olvide dejar un like si les está ayudando este vídeo suscríbanse al canal si no lo han hecho recuerden cuando lleguemos a los 750 miembros vamos a regalar tres casitas en porto no se les olvide eso bueno familia que tenga un bonito día y nos vemos despues y todo en el metaverso sin el amor sino el amor sin el amor sin el amor